Música Bueno, empezamos por la izquierda Y tú te damos el sexto El sexto, bueno, el escenario es tú ¡Ohhh! ¡Van! 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 ¡Otra! ¡Van! 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 Aparte con la energía ¡Van! 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 ¡Onda medalla! ¡Onda medalla! ¡Bravo! ¡Shark! ¡Un balón y balón! Vamos a ir uno por uno. Aplaudís ahora para ver quiénes hay ganado. Aplausos para el pesco. Aplausos para Friterio. Para Friterio. Cuenten los dos y... Para... Para el otro. Ricky. Ricky. El traje de los colegios. Shul. Shul. El traje de los colegios. 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 ¿Qué? Os podéis esperar para ver. Bueno, la banda expansiva creo que la mantienen y luego no nos afecta. Bueno, venga. Adelante. ¡Heguiton! 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 ¡Aplausos para su! ¡Estamos patando contra mí! ¡Estamos patando contra mí! ¡Estamos patando contra mí! ¡Ahora voy a estar contra mí! ¡Estamos patando contra mí! ¡Aaah! 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 Y para Judk! ¡Aaah! Muchas gracias a todos.